Si eres de aquellos viciosos jugadores que cuando están jugando no les gusta ni levantarse por una soda porque están bien entretenidos jugando Pero tienes sed, pero no te quieres levantar Bueno pues, te tengo la solución el día de hoy, mira Vámonos Hola que tal, buenos días, yo soy José Ramón, bienvenido a Retro Gaming Time Hoy es viernes, vienesita alegre y charachero, como siempre ya sabes Hoy te vamos a hacer un video muy bonito, te vamos a mostrar algo bien padrísimo Mira, a veces sucedía que cuando estaba pequeño y yo, pues me gustaba mucho jugar videojuegos Todavía hoy en día, muchos lugares, en muchos pueblos, en muchas residencias No todo el mundo tiene refrigerador Puesto que los refrigeradores son caros, no todo el mundo tiene acceso a ellos Hay muchos lugares todavía que conozco yo, que mucha gente no tiene todavía refrigerador Porque son caros Pero que tal si en tu tiendita, en tu oficina O ahí donde juegas, para no tener que levantarte, te traes un refrigerador pequeño Por ejemplo, este Ahí está, te lo vamos a mostrar A este le cabe un 6 de modelos, un 6 de tecates o un 6 de pepsi normales Le puedes poner otras odas también, por ejemplo, nosotros aquí tenemos odas pequeñas Mira, un refrigerador pequeño Portátil para que te lo lleves a donde quieras No solamente para que te lo lleves a jugar También lo puedes meter en tu vehículo Viene con su plug para el vehículo de 12 volts Qué cortita, mira Tiene charolita por si le quieres poner el completo 12 O le quieres poner aquí de este lado Ah, pero esta, mira Está bien sencillita esta cosa, eh O le puedes poner Un 6 de sodas chiquitas Y un montón de gansitos aquí, mira Así que sirve que tienes tu Tu snack Y tus odas en el mismo lugar Bueno, qué quiere decir snack Tu golosinas, vaya Este viene con cable directamente Vamos a cerrarlo de aquí, rápido Mira, mira qué precioso está Pepsi Había también de Dr. Pepper De Coca-Cola Hay de varios Cuesta 20 dólares Dice que sí Imagínate tener un pequeño reflejador Tan padrote como este Mira Aquí donde va el cable del 12 volts Y aquí va el de la corriente alterna Este Cable normal Sí Todo lo que traía Y Su menú Indicaciones De aquí sale el aire Por aquí entra Aquí está apagado Y aquí está para que lo tengas Enfriando Enfría muy bien Ahora vamos a Vamos a llenarlo Y ver cómo se ve llenito ya Mira, le puedes poner 4 Coca-Cola pequeñas 4 Pepsi Pequeñas De las Que ves aquí 4 Pepsi Pequeñas Mira Le puedes poner Unas latas de estas Agüita 6 Gancitos 6 Gancitos Y 6 Gancitos Para que no te Levantes Por si tienes ganas De botanear O de comerte algo Pues aquí Sí 6 Gancitos Y 2 aguas Y una lata O como te digo Le quitas este Le pones un 6 De Latas normales Ya sea de Pepsi De Coca-Cola De lo que quieras De cerveza Es tu bronca 7 Gancitos Que le gusta Echar cerveza Cuando juegan Mira que bonito Con su logo de Pepsi Acá enfrente Está bien padre ¿Sabes qué? Hice yo con él Mira Lo que hice con este Mira Cuando te lo levantas De aquí Y no pesa Te digo Si es de aquellos Que no tienen refrigerador Porque posiblemente No tengas dinero Para comprarte un refrigerador Y te gusta Te gustan las cosas frías Aquí no Siempre que cuando estás jugando No tienes que levantarte Por ejemplo Yo la noche A mí me sucede Que me da mucha sed Luego me da hambre Me dan los monchis Entonces Este lo puse ahí Junto a mi buró Cuando me da sed De la noche Pues Está al lado de mi cama El burocito El cajonero de mi cama Entonces cuando me da sed Pues simplemente Estiro la mano Y me agarro Una soda Tengo hambre también a veces En la medianoche Pues me da hambre Y ya me sacó un gancito ¿Qué te parece? Vamos a conectarlo Mira Se conecta fácil y sencillo Nada más De aquí Lo apagas Y lo prendas Ahí está ¿Ves la luz verde? Oye Y enfría bien bonito Así que Solamente en caso De que no tengas Refrigerador O No te gusta ir Hasta la cocina A levantar cosas Del refri Porque estás bien ocupado Tratando de terminar Cualquier juego Y no te quieres levantar Pues aquí está la solución Aparte se ven muy bonitos Es barato Es una buena solución Para aquellos que Quieren un refrigerador Y viven En un lugar pequeño O por ejemplo En tu oficina No te dejan tener refrigerador Donde trabajas En el Cyber Café Te compras uno de estos Mira Lo metes en tu carro También Para que tengas en tu carro Son las frías A la hora que quieras Así que Pues Yo por eso lo compré Tiene igual de varios modelos Está en Dr. Pepper Coca-Cola Y otros más Son los que yo vi Nosotros cogimos uno de Pepsi Porque es el que A mi esposa le gusta mucho la Pepsi Se ve muy bonito Así que Ahí está Lleno de cosas ricas Y es portátil Es portátil Portátil y a buen precio 20 dólares En Walmart Hay muchos lados Donde lo puedes conseguir También lo puedes conseguir En internet Pero te digo Nosotros lo compramos A 20 dólares En Walmart Y se me hizo Mucho Muy buen precio Y lo necesitábamos Además Así que Espero que te haya gustado Es pequeño Si es pequeñito Pero también Ten en cuenta Lo que costó Y es precisamente Pequeño Lo hicieron pequeño Para que Puedas Llévate a donde quiera Y puedas ser portátil Y lo disfrutes bastante Como puedes ver Se ve genial Sirve que Cuando estás jugando No tienes que levantarte Como yo que soy bien Me dijimos Yo quisiera tener más tiempo Para jugar Pero a veces no tengo tiempo Así que Lo poco Lo poco De tiempo que tengo Pues Lo aprovecho Lo más que puedo Ahí está Que no más Qué cosa Tan padrota Compete uno Solo 20 dólares Más te gastas En babosadas Que no vale la pena Así que Si eres de aquellos Que se gastan Hasta 20 30 40 dólares El fin de semana En borracheras Pues Agarra 20 dólares De ahí Y cómprate Uno de estos Sirve que lo pones En tu carro Y lo llenas de cerveza Si quieres Pórtate bien Cuídate mucho Ve con Dios Es viernesito No hagas maldades Estate libre Ponte máscara También el variante Aquí ya está Nos van a hacer Que usemos máscara De nuevo a todos Parece La cosa es que Esos que votan Por Donald Trump No se quieren poner máscara No se quieren vacunar Ya son las 7 De la mañana Así que aquí te dejo Cuídate mucho Pórtate bien Te recuerdo Hay que ponerse máscara Vacúnate No se te van a pegar Los metales Ni te van a Invadir Los iluminati O no te van a controlar Los Los ¿Cómo se llaman? Ay señoría No me Los demócratas Políticos Aquí Así que Cuídate mucho Pórtate bien Deja de pensar Babosadas Acerca de la vacuna Y vacúnate por favor Hazlo por tus hijos Hazlo por tus amigos Sé consciente Ve con Dios Bye No se No se No se Todo Gracias.